Desde el mediodía comenzaron a registrarse con actos de disturbios en el centro de Medellín, muy temprano los establecimientos ubicados en este sector de la ciudad cerraron sus puertas por temor a disturbios durante la marcha que tuvo momentos durante toda la tarde. Se estima que más o menos 6 mil locales tuvieron que cerrar. Al mediodía comenzaron los primeros desmanes por las protestas del paro agrícola en el centro de Medellín. En el sector de Palacé, entre Pichincha y Maturín, la policía detuvo a cinco hombres y aprehendió a tres menores de edad por desórdenes en la vía pública. Desde esta hora el comercio empezó a cerrar sus puertas. Wilmar Giraldo, dueño de esta peletería, no tuvo otra opción. Estamos muy preocupados por todas las marchas que hay el día de hoy. Ya dos marchas han pasado cerca a nuestros establecimientos, entonces no queremos correr riesgos de que nos saquen los negocios o nos hagan daños. Como él, otros 6 mil locales comerciales, entre almacenes de cadena, restaurantes, peleterías, tiendas de ropa y supermercados, suspendieron sus actividades parcialmente como medida preventiva de autoprotección para evitar desmanes de orden público. Según las autoridades, la situación fue rápidamente controlada por los cordones de seguridad en la zona que impidieron a los manifestantes que llegaron a las calles con palos y piedras acabar con la infraestructura del sector y ocasionar mayores desórdenes en las vías. Ya va retomando un poco la normalidad. Ahí al fondo vemos como en el cruce de la avenida del ferrocarril con Barranquilla ya hay normalidad en la transitabilidad. Los vehículos están pasando porque hasta hace algunos minutos sí se presentaban muy fuertes disturbios entre algunos estudiantes que estaban adentro de la universidad, otros un poco más arriba de Ruta N y por supuesto la policía ahí también haciendo su intervención. Incluso, pues hay que decirlo, tuvimos que alejarnos un poco de ese sector porque cuando la policía empezó a lanzar gases, a contrarrestar a los estudiantes, también nos vimos afectados. Esa es toda la información por el momento. Andrea Juan David Televentes, continúen ustedes con mucha más información en Teleantique Noticias. Feliz noche.